Tiene la palabra la diputada Carmen Polledo. Muchas gracias, Presidente. Bueno, en lo que me ha llegado, quizá, políticamente la muerte del ídolo popular más importante en los últimos tiempos, convocando a todo el mundo para que no viera participar en sus exopendios en la calle Rosada. En medio de una pandemia, desde hace unos fines de semana, siguen muriendo más de 200 personas por día. Puede encontrar en la memoria algún acto de irresponsable, inequiparable, capaz de tener en riesgo y tener en la salud pública de semejante manera. Pero no fue algo espontáneo, muy pensado. A nadie se le ocurrió esta parte de semejante convocatoria. Sería la ocasión perfecta para toda clase de incidentes, cuyas consecuencias caerían sobre las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero la Policía de la Ciudad actuó conto de ser el mismo que la caracteriza. Y si hay un estado correspondiente, lamento decir que les salió mal. Pero además, quedó expuesto que el Gobierno Nacional no pudo controlar la seguridad ni siquiera en el limitado periodo de los que se disminaron, es decir, la Casa Rosada. Cuando hicieron entrar a esa persona que han puesto por encima de la razón y de la ley, les cerraron las puertas al pueblo, en la cara y sin explicaciones. Así comenzaron los hermanos. Los hacen lacrimógenos, dentro de la Rosada, rescate, respirado, espectro, y el patio de las palmeras, el poder de las barras. Un espectáculo terrible donde todos quedaron expuestos. ¿Y cuál es la respuesta? Presentar una denuncia penal contra las autoridades de la ciudad y convocar de urgencia, en la noche de viernes, sin pudor ni escrúpulos, una sesión especial para tratar hoy mismo el despojo de los perteneos. Más evidente, el primitivo, imposible. En su afán de venganza, ahora quieren tapar la prisión mal con algo peor, porque nada mejor se les ocurra. Y es por eso que estamos hoy y aquí, presionando las apuradas y de manera atropellada para aprobar un proyecto de ley, y justo, en ese lado, es responsable sobre todas las cosas, y es constitucional. Y no solo eso, sino que hagamos memoria y recordemos cómo ha comenzado todo este atropellado en la ciudad. En medio de la pandemia, en donde todos los impuestos estaban abocados a paliar los efectos de la crisis sanitaria, hoy día, de septiembre, se desató un punto reclamo de los policías en la provincia de Buenos Aires que le dieron una forma de protesta que todos, me quito a todos, recluyamos cuando volvieron a la casa de amigos donde se encontraba el presidente de la nación. El gobierno nacional tuvo que salir a un chile del gobernador a ser quiso para resolver los problemas de la gestión más ineficiente del país. En que no se solucionó el gobierno nacional y se le daba por los sectores más delicosos por considerar que mataban a cintas pájaras mentiras. Auxiliaban a ser ineficiente el gobernador y de paso, le causaban un gran daño al poder de la ciudad de los chiles. Tan fino como siempre a la autocracia y a la internacionalidad política. Lo que le prometen a la policía de Buenos Aires es a los que le hicieron a sacar a los corteños. Y lo único que faltaba escuchar y que no escuchamos es a uno publicar o decir que esto no es así, que es el imperio. Pero este despojo no afectará solo a los corteños. Todos sabemos que el daño es para todos los argentinos que utilizan los permisos de seguridad y la capital federal de la República. Después aparecieron nacionales federales que se sintieron percutados por no haber tenido participación en el grecio de Bogotá. Le trabaron nuevas y mayores quitas a la ciudad. La realidad es que somos un país federal, diverso y muy extensa geográficamente. Todos sabemos que las desigualdades no se hacen un día para el otro. Esas desigualdades son productos de la generación que antes de llamar a la región y responsabilidad y populismo en bastas regiones del país que han generado como resultado un nudo de desarrollo que han estimado un desigualdado crecimiento del sector público y de la estructura eficiente. Les quiero decir que esta estrategia no nos concierne que piensen un poquito más allá de hoy. Porque mañana cuando otra gestión ineficiente que en acudio ya sabemos cuál será la solución que tomarán el gobierno. Ahora, con este proyecto es que nosotros pretendemos que el Congreso se acercan los descojos. Yo siento que se burlan de mí. Y, por supuesto, hacer posible que los descojos conviene mantener siempre sobre un problemita de la coparticipación general que data en 1973. La ciudad aporta el 2022 y el 25% de los beneficios nacionales. Y recibe un 3.5% por coparticipación. Es el distrito que no hay más diferencia presente entre lo que aporta y lo que reciba. con este proyecto pretende bajarlo aún más a 1.5%. Sin darlo en el número de la coparticipación federal a nivel nacional es que hay muy pocos incentivos para que los gobiernos tengan su cuenta publicación de la opinión de las provincias financian sus beneficios con lo que reciben de los porcentajes de coparticipación. Pasaron ya 47 años con este sistema de coparticipación y la diferencia entre los distintos que se mantuvieron y en algunos casos se agravaron. Por eso que las plantas incentivas quieren emigrar y poner a resguardo en sus ahorros de toda la vida. Señor presidente, lo que hace es que se quedan sus proyectos de vida, sus ilusiones, sus hijos, sus nietos con esperanza de vivir en algún lugar no se puede leer y los delmenos y la virtud no sean mala palabra. No puedo acompañar este vergonzoso de todos los partidos que me han votado entre otras cosas para que les quiten sus beneficios y sus bienes. Y tampoco puedo dejar de ponerme a que los actores se han enfrentado entre sí con proyectos de novia y de venganza como este. Por eso de ninguna manera voy a convenar este proyecto. Y es así, el pueblo de la ciudad de Buenos Aires no olvidará a los diputados, a los que deberían defender el mundo por su voto y los van a presionar. Es vergonzoso les gusta o no. Muchas gracias, señora diputada.